Voy a correr por la costa Voy a entregarle a la arena Mis huellas, mis pies descalzos Pa' que se borren mis penas Y mi alma vive en descanso Voy a ofrecerle mi pecho Al viento mío norteño Pa' que regrese a su bello Mi corazón tan cagueño Y voy a abrir una fiesta Con una sombra de enero Pa' que desperte mi niño Mientras camino mi sello Voy a entregarme en el río Cuando a noces el verano Al reenco bajo que el niño Y a otra de vida le engaño Voy a aboncar los sonores Y los sonidos de casa A los primeros amores Que el tiempo llega y atrasa Eh, 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 eh Y voy a dormir la siesta con una sombra de enero, pa' que desperté mi niño, me toque a mí con mis sueños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.